En breve aterrizaremos en la ciudad de Los Ángeles. Abroches el cinturón y manténganse tranquilos. Entonces gente, acabamos de llegar aquí en Los Ángeles y venimos tomar un café de mañana al almozo aquí. El mar existe desde 1958? Siete. Siete? Ocho. Ocho o siete? Siete. 1957. Y hasta hoy este restaurante es un clássico aquí en Los Ángeles. Mucha gente famosa viene aquí. Y a gente... Ah, oi! Hoy de mañana me dijeron que estaba por aquí Andy Garcia. No sé si ustedes conocen. Es un ator cubano. Es un ator cubano? Es muy conocido. Que yo no lo conozco, pero todo bien. No, es que esto sí está. ¿Qué fue lo que pediste? Ah, no sé. El más chafita fue el de Carlitos. No sé si no. Pero es de frío, güey. No sé si no... El más chafo taki . El más chafo, pues, está suavemente afastado con Leon de Carlitos. El cep の issued a Effacias Lewis lejos. No los Los Ángeles. A Hollywood Boulevard es una avenida súper importante en Los Ángeles. Y es ahí donde podemos encontrar la Calçada de la Fama. Gente, cuando ustedes se voren para allá, no esperen una calçada súper acá, porque no es. No conoce casi nadie de esta calçada de la fama. Hollywood es un lugar histórico donde se encuentran los mayores estúdios cinematográficos. Y en Beverly Hills, un bairro súper chiquérrimo de Los Ángeles, aún vivem las estrellas, alias, muchas estrellas, del cine. Hola, chicas y chicas, y hoy estamos aquí en el pier de Santa Monica, California. Estoy amando este lugar, es muy lindo, hay mucha gente. La praia es súper agradable, agua fría para caralho. Muy agradable y vamos a conocer un poco más de Santa Monica. Mira la cantidad de gente que está haciendo yoga. Que legal. Santa Monica es una ciudad costeira localizada en el oeste de la región metropolitana de Los Ángeles. Tengo mielo. Ay gente, no tengo cinturón en esta porra de nuevo. El pier de Santa Monica es uno de los lugares más famosos de la región. Ahí podemos encontrar el Pacific Park, un parque de diversiones en medio de la praia. ¿Tienen miedo? Yo sí. Ay gente, no voy a filmar, yo estoy filmando de verdad. Ay gente, no voy a filmar, yo estoy filmando de verdad. Ay gente, no voy a filmar, yo estoy filmando de verdad. Ay gente, no voy a filmar, yo estoy filmando de verdad. Ay gente, no voy a filmar, yo estoy filmando de verdad. Ay gente, no voy a filmar, yo estoy filmando de verdad. estoy llegando venice beach y venice es un lugar muy eclético podemos encontrar de todo de todo mesmo gente, o cara está curtindo muito então gente, a gente vai se despedindo agora de Santa Monica, Califórnia eu amei esse lugar cheio de ratos esse lugar está cheio de ratos mas está tudo bem, tem vários subindo aqui na minha perna agora, nesse exato momento, por exemplo mas eu estou aqui aguentando tudo isso por vocês então é isso aí galera, quem puder vir a Santa Monica eu super recomendo, de verdade eu amei aqui, de verdade amanhã quem sabe a gente volta eu mando um beijo para todos vocês bye 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 bye